No te sientas mal si babeas mientras duermes, ya que eso podría ser un signo de buena salud, ya que un estudio científico lo avalaría. Los adultos babean cuando llegan al sueño más profundo y reparador, o sea la fase REM, movimientos oculares rápidos. De acuerdo a declaraciones médicas, cuando te quedas dormido y babeas, estás logrando una calidad de sueño mucho mayor que el del resto, algo muy positivo para la salud, ya que el descanso es la base para mantener el cuerpo y mente sana. Especialistas en pediatría comentan que en el caso de los niños, el babear es algo muy natural y corresponde a una etapa del desarrollo psicomotor. Se trata de la llamada fase oral. A partir de 3 a 4 meses, todos los niños babean, jugando con su saliva, haciendo globitos y emiten sonidos guturales. Dura hasta por lo menos los 2 años de edad. Es habitual, normal y no significa ningún riesgo ni peligro. Ahora ya sabes, no te sientas avergonzado si babeas mientras duermes, ya que es una reacción natural del cuerpo en la que te brinda una mejor calidad de sueño para estar de buen humor al día siguiente.